Bueno, la base de nuestra cerveza con cacao es una Dareil, estilo Béliga. Hoy los invitamos acá a Cervecería Medieval para que conozcan el proceso de fabricación de una cerveza con cacao, hecha aquí en Florida Blanca con nuestro Cacao San Vicente 41. Pues, ¿qué hacemos? Tomamos ese Cacao San Vicente 41, que nosotros también cultivamos, lo llevamos a Nips y lo llevamos a la masa de cacao. Esto es lo que vamos a utilizar dentro del proceso de fabricación de nuestra cerveza artesanual. Este es el proceso de nuestra agua. Acá cuando llega pasa por tres filtros, tres filtros para mejorar la calidad del agua y un filtro de carbón activado. Acá tenemos todo el proceso, acá se desarrolla todo el proceso de nuestra cerveza. Acá calentamos el agua más o menos a 70 grados y aquí realizamos el proceso de maceración de la malta. Entonces, aquí mezclamos nuestra malta con el musílago de cacao, lo que nos genera un buen pH para la fabricación de esos azúcares que necesitamos y en la realización de nuestro mosto. Y aquí vamos a desarrollar la cocción de nuestra cerveza. Una vez está cocinada, durante alrededor de 90 minutos, 60-90 minutos y adicionamos la masa de cacao o el licor de cacao acá. Entonces, ya tenemos dos insumos del cacao, el musílago y el licor de cacao. Usamos dos tipos de malta, una Betzmal de Alemania y una Najeran alemana. Nuestra cerveza son 100% malta y especialmente la de cacao tiene cinco tipos de malta en su elaboración. En estos tanques fermentadores dura alrededor de ocho días en el proceso de fermentación de nuestra cerveza de cacao. Llegamos al proceso de maduración. Acá son, esa cerveza es introducida en nuestros barriles y llevada a enfriamiento por debajo de los 4 grados. Aquí dura durante 20 días nuestra cerveza de cacao para después salir a ser embotellada o a ser dispensada en nuestro drap, en nuestros puntos de venta. Este es el proceso de embotellado de la cerveza. Ya podemos tener nuestra cerveza con cacao. Es una cerveza de ereo, la cual cuenta con nuestros registros de INVIMA y adicionalmente cuenta con la estampilla propiedad del Departamento del Pago de Impuestos que nosotros hacemos ante la Gobernación y la Secretaría de Hacienda. Bueno, la base de nuestra cerveza con cacao es una dareil, estilo béliga. De ahí nosotros hace alrededor de cinco años, desde el 2019, fabricamos esta cerveza. La realizamos aquí con la Federación de Cacahoteros. Precisamente en esa fecha, en el 2019, en el Choco Show, se tuvo a bien que el cacao San Vicente 41, el SB41, tuvo premio en París a uno de los mejores cacaos en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!